¡Ay, ay, ay! ¡Un pelino! ¡Hay un michi ahí! ¡Ay, es de peluche! ¡Es un títer! ¡Ay, es re largo! ¡No, no es! ¡No, es un títer! ¡Es una almohada gigante! ¡Ay, qué bueno! ¡Es un aluche gato! ¡Es gigante! ¡Ay, no me gusta! ¡Ay, debe ser suavecito! ¡Y rico, yo... ¡Cómodo! ¡Sí! ¡No, no, Balú! ¡No sabés lo que es! ¡Es cómodo, suavecito! ¡Es tierno! ¡No, no! ¡Yo estoy en el paraíso, chicos! Ustedes saben mi fanatismo ¿Hiciste la misteriosa? Bueno, vamos de a poco Ustedes saben Voy a dejar a mi amigo acá en la mesa Ustedes saben mi fanatismo por los gatos Por eso, hoy, en el Día Internacional de los Gatos Si la cámara me acompaña Estamos en Estudio Cat Coffee Y al lado mío está Fernanda Que es una de las encargadas de este gran local Que vamos a ir descubriendo de a poco Porque tenemos mucho para ver Así que, Fernanda, muchas gracias por recibirnos Contame un poco en dónde estamos Bueno, primero, gracias a ustedes por venir Estamos en Estudio Cat Coffee Como ya lo habías dicho Es una cafetería con temática de gatitos Para todos los amantes de los gatos Acá es el lugar Como decir, el paraíso de los amantes Acá pueden encontrar productos Artelate en la cafetería Y todo con temática de gatitos Ay, me encanta, me encanta, Fer Bueno, un poco Y estamos viendo Como dijiste Es una tienda También tenemos café Pero me gustaría empezar por el inicio Primero, un poco Cómo empieza todo este proyecto Esta idea De dónde viene Y en momentos También quiero que recorramos la tienda Y que me cuentes todo lo que podemos encontrar Pero volviendo un poco a la historia ¿Cómo arranca todo? Bueno, así resumiéndote un poco Empezamos en pandemia justamente Antes de que empezara la pandemia Fue una semana antes La marca surgió por, obviamente El amor hacia los gatos Sí Fue la inspiración Fue una gatita Que se llama Milu Que es la del logo Sí La del logo es Milu La del logo se llama Milu Y por ella fue que surgió este negocio Por el amor tan profundo Que tiene la dueña hacia ella Nada, después Hace dos meses surgió esto Que es una cafetería con temática Y bueno Obviamente Desprendiendo un poco más también el amor Y también para atraer Obviamente a un público Que le gusta un buen café Aquí, obviamente Hacemos artelate Y café de especialidad Hermosa Que en un ratito Vamos a estar viendo Pero recorramos un poco, Fer Y mientras vamos recorriendo Contame Yo vengo acá ¿Cuáles son las ¿Qué es lo que puede encontrar Aparte de esta almohada espectacular Que ya nos acompañó en el inicio? Pero contame un poco ¿Qué podemos encontrar? Bueno, de todo un poco Mira, acá tenemos Moose Pad Como la parte de librería Tenemos Moose Pad Tenemos también Eso para la pared ¿Viste? Son percheritos Que puedes colgar Lo que quieras ahí Sirve para todo De todo Acá también tenés unos audífonos Unos auriculares Que son con Bluetooth Tienen lucecita También con temática de gatos Estos hermosos mates Son elaborados Obviamente por nuestra artesana Son mates exclusivos De nuestra tienda De nuestra marca Todo es hecho a mano Hermoso Estos tazones Para la gente Que le gustan mucho Las bebidas De gran tamaño Bueno, esto es un tazón También exclusivo De nuestra marca Con maripositas Acá tienen el otro diseño Con ovillo Obviamente todo con gatitos Acá hay una fascinación Por los gatitos negros Pero bueno No solo por los gatitos negros Sino de todas las temáticas De gatitos Como pueden ver acá Ay no, me encanta Les juro que Tricolor Y bueno Acá un poco más de todo Acá tienen tazitas De muchos diseños disponibles Me encanta También estos sets de platos Con cucharita Llevan mucho Son como para mí Los regalos perfectos Para regalar Al fanático de los gatos A tu familiar Que es fanático de los gatos A tu amigo ¿No? Llevan mucho para Regalos Exactamente Mira por ejemplo Estas tacitas Las dan mucho Como por ejemplo Para parejas Cuando van a un casamiento Porque viste que tiene El gatito blanco Con el gatito negro Eso es como para parejitas Lástima que no tengo pareja Si no se la regalaba al mío Mira seguro que te va a aparecer Y justamente va a venir acá A comprarte un regalo Eso es seguro Voy a guardar este clip Por ejemplo Miren esto Mira lo que es Esto con cuchara Ay me encanta Es divino Este set También para los que les gusta Obviamente el vino Tenés esta copa Mira Que mira lo que dice No bebes solo si Tienes un gato en casa La gente que tiene gatos Sabe muy bien Que nunca está sola Exactamente Nunca está solo Y bueno No solamente el que toma vino Sino el que toma birra también Tienen este vaso de birra Todo de cristal Hermoso Y todo obviamente Con imágenes de gatitos Tenemos ropa por allá también ¿No? Vamos a ver por acá Miren Yo me voy a poner acá Si vos Fer Puedes mostrar bien Y yo te relato Tienes obviamente Estos canguros Siempre usamos algodón Tienes varios diseños Obviamente Nosotros siempre tratamos Como de llegar a la gente Con lo que son las frases Iconitas Por ejemplo Los gatos hacen lo que les da la gana Y esto lo ve reflejado En nuestros diseños Tienen por ejemplo Este de píldoras de la felicidad Son muchos gatitos Y como bien saben Todos los amantes Los gatos son una medicina Para cualquiera Hay pantalones también Acá chicos Tienen jogging También tienen así En tipo gatito Yin-Yang También tienen este Que es tres gatitos Un diseño muy lindo La verdad Tenemos un público Hace más de cinco años Siempre busca obviamente Todos los diseños Que manejamos Todos los productos Nos quedamos sacando En cada temporada Les tengo algo Muy bonito también La tienda sigue chicos La tienda sigue Grande Si mira Por ejemplo Estas mochilas Hace poquito entraron Menos de una semana Tratamos de traer Muchos diseños Siempre acoplados Obviamente a nuestro público Que siempre le encanta Como los colores Por ejemplo Lila También tenemos Mochilas negras Estos son unas Toallitas de mano Para secar Para la cocina Son espectaculares Mira Vienen varios diseños Acá en el piso Están como locos Están como locos en el piso Me quieren preguntar cosas Te escucho Max Vimos como una imagen Así flá De como unas zapatillas Puede ser O sea Es todo el outfit completo Si Tenemos Tenemos zapatillas Me dicen Está todo el outfit completo Exactamente Mira Tanto desde Desde lo que va De zapatillas Que son también Diseño propio Estudio Kat Marca nuestra Las creamos desde cero Nosotros Son un material Muy bonito Para la gente Que le gusta usar Un buen calzado También van las pantuflas El jogging Remeras Que no las tenemos acá Pero las tenemos En nuestra sucursal principal También lo que son Soquetes Gorros O sea Acá se puede armar El outfit totalmente completo De pies a cabeza De pies a cabeza El outfit completo Pero nosotros vamos a seguir avanzando Porque ahora nos vamos a ir A una de las partes Que ya saben Que es mi parte favorita Tenemos estos aritos también Sin pasar Mira Estos son aritos También de la marca Estas son caritas Y patitas de gato Estos son aritos Y acá tienen Lo que son los collares O colgantes Como le llama la gente Obviamente inspirado En absolutamente Todos los gatitos de la casa Tricolor Blanco y negro Naranja Vamos Yo estoy en el paraíso Chicos Pero esta aventura Aún Exactamente Esta aventura Aún no termina No Porque nos vamos a ir Hay más A la parte Sí Nosotros seguimos Nosotros seguimos Hay más Este Por supuesto Que hay más Yo que dije Como explicó Fer Esto es una tienda Pero que más dijo Que es Es una tienda con Experiencia gastronómica Con ¿Dónde está el café? Experiencia gastronómica Es una tienda exactamente Con café Así que Vamos a ir A la mejor parte Con Fer Ahora Ay, ay, ay Ya saben La parte De gustar La parte de gustar ¿No Fer? Tremendas Les quiero mostrar Obviamente El artelate Que tenemos De gatito Y también Obviamente Toda nuestra comida Con De gatos De gatos Y vos me vas a contar Un poco El menú Y Qué podemos pedir acá Y qué podemos encontrar Allí les van a preparar Otro café Con gatito Este obviamente Lo prepararon hace un rato Y bueno Se daña el gatito Pero ahorita Ya les van a preparar otro Nuestras tortas Obviamente Aparte de ser Totalmente artesanal No son tortas industriales Todo un gato Todo gato Todo tiene orejitas Su temática Por ejemplo Este es nuestro brownie Aparte de ser delicioso Lleva también Nuestro color icónito Que es el violeta Muy amable Ay no 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 Qué chicas Qué lindo Me da pena tomarlo Me da pena tomarlo Pero bueno Acá van a encontrar esto El brownie Con la galletita También de la cabecita De gato Por ejemplo Este es un scone También Tiene formita de gato Esconde queso Esconde queso Esconde queso Caliente Para dos personas Ay qué rico Y bueno Nada Todo con temática La mesa Acá La materita Que son matitas De verdad Todo está pensado Para los fanáticos De los gatos Tenemos pared de gato Mesa de gato Macetita de gato Esconde queso De gato Artelate Artelate de gato Productos en el entrepiso Que ya los mostramos Son innumerables productos Para todos los fanáticos De gatitos Wow Fer Muchas gracias Por recibirnos Yo voy a ir probando Ahora estas cositas Como pruebo siempre Lo lamento Chicos Por parte Ustedes no lo pueden probar Pero yo los voy a probar Por ustedes Fer contame Donde los podemos Si Balú Perdón Un día los voy a invitar Un día los voy a invitar Pero bueno Mari y Ibero Me tienen que autorizar Pero un día los voy a invitar Fer contame Donde los podemos encontrar Tienen página web Tienen otro local Contame un poco Para todos los que nos estén viendo Sepan como ubicarlos Claro bueno Acá En la cafetería Que estamos ubicados En Recoleta En Cerritos 1062 Acá pueden venir De lunes a sábado De 8 de la mañana A 8 de la noche Los domingos De 14 a 20 horas También tenemos otra sucursal Que es solamente tienda Es un shopping Más grande Obviamente Y queda en Villa Hortuzar Que sería en Avenida de los Incas 4241 Allá estamos de lunes a sábados De 10 de la mañana A 7 de la noche Los esperamos obviamente por allá También tenemos nuestra página web www.estudiocat.com.ar Perfecto Ahí podemos encontrar todo ¿No? Exactamente Ahí van a encontrar un montón de cosas Acá también Y aparte de encontrar un montón de cosas Van a encontrar un excelente equipo de trabajo Van a ser muy bien atendidos Y van a poder deleitarse Con todo lo que tenemos para ofrecerles Exactamente chicos Confirmamos eso Porque acá con Facu Nos han tratado espectacular Bien Muchas gracias por recibirnos Yo lamentablemente Voy a tener que comer esto Y me voy a tener que tomar el café Así que Fer Muchas gracias Y chicos Yo los despido Los dejo en el piso Dale Lili Guárdame el escón Guárdame el escón Chau chico Te lo guardo No sé No sé si llega Max Chau Nos vemos Chau Lili Si te gustó nuestro contenido Suscribite al canal Y activa la campanita Y si querés ver toda nuestra programación en vivo Entra a www.unifetv.com Sumate Unife Sumate un buen día